Música Para que mueva la escalera, para que mueva los pies Para que lo bailen todos, le tocaré un balaré Para que mueva la escalera, para que mueva los pies Para que lo bailen todos, le tocaré un balaré Para que lo bailen todos, le tocaré un balaré Para que lo bailen todos, le tocaré un balaré Música Si yo ya no te intereso Me aparto de tu cariño, pero no me sigas dando linda Que soy cariño finquido Si yo ya no te intereso Y poca cosa en ti soy Te quemo así las cosas Y cariño, te concedo la razón Si yo ya no te intereso No creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que es muy tarde y comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso No creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que es muy tarde y comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso Si yo ya no te intereso Ya no existo para eso Si yo ya no te intereso Yo no quiero ser un necio Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Tú me gustaste por tu carita bonita Y por tu forma de moverte al caminar Entusiasmado yo me dije aquella tarde Esa muchacha no se me puede escapar Cuando te dije que un resto me pasabas Me diste chance y te dejaste apapachar Pero empezaste a preguntarme al otro día Como pa' cuándo nos iremos a casa Si como no Si como no Tú que dijiste este arroz ya se coció Si como no Si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Ya un niño Aunque vi que caminabas como máquina No creí que calcularas como máquina Me aceptaras te pedí sin ver tu máquina Como máquina gritabas aceptar Luego, luego me trataste como máquina Con el frío del acero de una máquina No me dio felicidad tu amor de máquina Una máquina no tiene humanidad Me obligaste a trabajar como una máquina Porque ya me programaste como máquina Cuando quieres que me apague como máquina Como máquina me das un apagón Te acaricio y te digo linda máquina Me desvío por quererte a toda máquina Y al final me dicen todita la máquina Una máquina no tiene corazón Chul 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 Para todas las chiquitas Bonitas Famitas de papá Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas Ay, cómo se han portado las grandotas y chiquitas Y los chiquiticos, ay, qué andan haciendo Y cómo se ha portado toda la bracita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con toditas las meritas, ay, yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, 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 lero, lero, lirola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La Chiricuta ya va a bailar La Chiricuta ya va a bailar Háganle una rueda Verán qué lindo ella va a mover Sus caderitas con gran placer Que me tocan tela La Chiricuta, la Chiricuta ya va a bailar La Chiricuta ya va a bailar La Chiricuta ya va a bailar Háganle una rueda Verán que pronto van a sudar Y a todititos los va a cansar Y de qué manera Chiricuta, Chiricuta Baila con soltura Chiricuta, Chiricuta Ay, qué sabrosura Chiricuta, Chiricuta Eres cumbia pera Chiricuta, Chiricuta Siempre la primera Ay, mamacita Mezcla directa El Chiricuta El Chiricuta ¿Cuál de los dos va a perder? ¿Quién se va a tornar en llanto? Ay, al sentir el mutismo Hombre, cuando yo ya no esté Ay, al sentir el mutismo Hombre, cuando yo ya no esté Sé que a ti te va a doler Soy quien se va de tu pueblo Ay, con el alma partida y negra Recordando el ayer Ay, con el alma partida y negra Recordando el ayer Y hasta sé que llorará Como las nubes en invierno Solita traté de culpar Por haberme hecho el desprecio En la tormenta de amor El corazón es el que sufre Se derrumba la pasión Y la ilusión se me confunde Tormenta de amor 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 En mi corazón Tormenta de amor Tormenta de amor en mi corazón Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes mamita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con toda la alma solamente Yo le presto el corazón por un ratito Todo eso son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre completito Todo eso son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre completito ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Negra no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida! ¡Negra no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida! Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto ¡Adiós! ¡Ahora se viene el caricatura! El GDJ El GDJ A mi me gustan toditas las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven caminando por la calle Todas me gritan el cara de payaso De mi se burlan toditas las mujeres Porque yo tengo las piernas disparejas Les causa gracia que ya no tenga dientes Y que me hayan crecido las orejas Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como caricatura Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego a luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora ¡De pilipapa y frente! ¡Ya to' saca, saca! ¡Eh, qué quiere! ¡Ya el vino! Soy rencorista desde el momento en que vine al mundo Quisiera recordarte pero el rencor no me lo permite ¿No creas que yo te voy a seguir brindando tributo? ¿Acaso no recuerdas las injusticias que cometiste? Hay un dicho popular Que es la verdad de la vida Y a cualquiera se le dice Sí, señor, entre chanzas y de veras El que pega se le olvida Pero el golpeado se acuerda El que pega se le olvida Pero el golpeado se acuerda El que pega se le olvida Pero el golpeado se acuerda Y esto es lo que le gusta A la lena Mejía La soberana de los papagúpas ¡Coya! 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 Y al sonar los tambores Esa nera se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nera soledad La que goza mi cumbia Esa negra es a la mulla Oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vete mi negra con banchar Con su pollera colora Como sanduquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como sanduquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Agua, que bueno ¡Ey! ¡Ey! Yo soy la piquita Y aunque no soy muy bonita A veces por mi sabor De chiquitito canadito Que me dices tú sabrosita Ay, yo soy la piquita Y aunque no soy muy bonita A veces por mi sabor Mi chiquitito canadito Que me dices tú sabrosita Que me dices sabrosita Pero Piquita Que me dices sabrosita Pero Piquita Ay, porque todos nos prefieren Piquita Que me dices tú sabrosita Y aunque no soy muy bonita Paseando por la calle de Palmira Es una victoria, es una victoria Estos felices que me da la vida Es una victoria, es una victoria Como un jardín tras de un tanso en sus calles Sus mujeres mariposas en mis colores Si Palmira se llora el jardín del valle Para mí es la ciudad de mis amores Y la brisa coqueteaba en el cabello de mi guía Aparecido a flor de caña, rubio del cañaveral El paqui paqui del caballo y el muelleo de la carreta Paqui paqui, triqui traqui, triqui traqui, paqui paqui Se confunde el caminar Paqui paqui, triqui traqui, está sonando la carreta La que lleva la victoria y el Palmira señorial Ya fui para la buitera, regresé a la primavera Allí me quedé bailando y todo fue felicidad Hay todo fue felicidad Hay todo fue felicidad Hay todo fue felicidad Hay todo fue felicidad Estando allá en las murallas, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla, de la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar, y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más. No, 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 no me quiten este disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, así no más, así no más, un pasito adelante y otro para atrás, así no más, así no más, un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 T Baile, baile que empezó la fiesta, baile, baile que yo bailaré Baile, baile que empezó la fiesta, baile, baile que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta, dile, dile que yo la daré Dale, dale, dale una vuelta de pronto y baile como el tronco en un solo pie En un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré Ay, en un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira que ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero, no me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta Porque fui muy bueno, te burlas el de mi Y ahora que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Y prefiero morirme a tener que vivir Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que será, que será, que será Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? Que será, que será, que será Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, que será, que será, que será Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad Señorita se pasó varios saltos Creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar sus papeles, por favor ¿Te acomode a estos? No, los del carro Oh, vaya Oiga, gente de tránsito Dígame Oiga, gente de tránsito Fíjese bien lo que le voy a decir Escucho Oiga, gente de tránsito No te pongas gelas Claro que no No me cobre la inacción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga, gente de tránsito Dígame Oiga, gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga, gente de tránsito Te estoy escuchando Que no me cobre la inacción Porque yo soy la comadre del compadre Oiga, gente de tránsito Vamos a los vamos a bailar Vamos a los vamos a bailar Vamos a los vamos a bailar Ya puse Quiero, 사랑70 Con el pijo y con el pico Con el pico y con el puelan Tránsito Nadie lo podrá aguantar La gallinita, oye vida mía, ven a gozar esto y déjalo a hacer Oye vida mía, me vas a enloquecer, con tu movimiento que tienes al bailar Tienes sabrosura y manera de gozar, a toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a rodear, levantan las manos y empiezan a gozar Que sigan tocando y empiezan a gritar, a seguir bailando, bailando sin cesar La sonora dinamita La gozita Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Así es como se compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el de mañana Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Cuando viene de la calle algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Cuando viene de la calle algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Y sé que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Y sé que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Ay que frío, me robaron la toalla Ya compré mi tanga nueva para bañarme en el mar Todos los hombres suspiran cuando me ven caminar Ya compré su tanga nueva para bañarse en el mar Todos, todos suspiramos y la vemos caminar Después de meterme al agua yo me he venido a secar Y sorpresa que me encuentro con mi toallita moja Después de meterse al agua ella se vino a secar Y sorpresa que se encuentra con la toalla moja ¿Quién fue quien la utilizó y me la dejó empapar? Y con frío me dejó con la toalla moja ¿Quién fue quien la utilizó y me la dejó empapar? Y con frío me dejó con la toalla moja, moja y moja La toallita moja, moja, moja La toallita moja, moja, moja La toallita moja, moja, moja La toallita moja Para Ecuador, con mucho cariño Mezclando en vivo, mezclando en vivo, LG DJ Por más que te quiero vida mía No soporto que tú me andes engañando Vas allá perverso Si te di mis besos con toda sinceridad Te entregué mi corazón y un amor Eterno Dime con franqueza en lo que tengas que decirme Si es que acaso estás cansado yo te doy la firma De una vez por todas y que seas muy feliz Te deseo mucha suerte, ya no quiero verte ¿Por qué me pides la firma? Por una vez es sincero Ya no me fingas cariño Aunque esto me cause daño ¿Pa' qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otra Si es que es por eso negrito Te doy la firma que quiera Esta es la historia caballero que me pasó por allá En una gran ciudad ¡El DJ! ¡El DJ! Julieta está, dame esa mano Julieta está, dame esa mano Yo conozco una muchacha que se llama Juliet Que me tiene enamorado, pero yo no sé qué hacer Julieta está, dame esa mano Julieta está, dame esa mano Pero un día en el camino la encontré en un autobús Y nos fuimos acercando y mi corazón palpitó Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Un par de viejitos que venían en ese viaje La una lecha cantaleta y el otro bate que bate Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Nos hicimos en un puesto de lo más posible atrás Para darle unos besitos en la boca nada más Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Este es un bonito cantar, un bonito cantar Que dedica un amigo Porque yo quiero entusiasmar, yo quiero entusiasmar Pa' que beba conmigo Es que lo quiera destacar, lo quiera destacar Como a un buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual que a mi compa Leodoro Oye Leodoro, vamos a parrandear Compa' Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos al curruñado Compa' Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos a parrandear Compa' Leodoro, la cumbia va a empezar Abrí la puerta y entré al comedor buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones Y lo encontré rodeado de ratones pero que espanto Yo pensé con el gato Ahuyentaron ratones Pero fue a lo contrario Casi que se lo comen El gatico corriendo, subiendo, bajando Así se defendía Los ratones furiosos le van persiguiendo con gran ironía Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver que hacían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Vamos! 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 Perseguir al gato Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Música Que se cuidan las mujeres de ese mal Que se cuidan los muchachos del mejor Que se cuidan las mujeres de ese mal Que se cuidan los muchachos del mejor Es la nueva enfermedad que está matando la gente Es la nueva enfermedad que está matando la gente Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que se cuidan las mujeres de ese mal Que se cuidan los muchachos del mejor Que se cuidan las mujeres de ese mal Que se cuidan los muchachos del mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA Y si no te vaya a dar, el SIDA, el SIDA Que se cuiden las loquitas, el SIDA, el SIDA Que se cuide Don Tomás, el SIDA, el SIDA Los hombres en general, el SIDA, el SIDA Que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA Y también las enfermeras, el SIDA, el SIDA Que se cuiden las solteras, el SIDA, el SIDA Que se cuiden los bacanes, el SIDA, el SIDA Tengo una corazonada Tengo una corazonada Tengo una corazonada Tengo una corazonada Que me vas a abandonar Miguelito Que me vas a dejar Que me vas a abandonar Miguelito Que me vas a dejar Como las novias de Barranca, con un nudo en la garganta Como las novias de Barranca, con un nudo en la garganta Tengo otra corazonada, tengo otra corazonada Tengo otra corazonada, tengo otra corazonada Que cambiará la vida mía, en menos de tres semanas Que cambiará la vida mía, en menos de tres semanas Y ganaré la lotería Y será de mucha fama Y ganaré la lotería Y será de mucha fama Entonces la casa por la ventana Amor es por aquí, amor es por allá Carro de última modelo a viajar y a gozar Carro de última modelo a viajar y a gozar Esa es mi corazónada Esa es mi corazónada Esa es mi corazónada Esa es mi corazónada ¡Mira! ¡De pili, va, mis friends! ¡Ya tu sacas, chaka! ¡Mira, chile, chile! ¡My friends! ¡Preparad el cole, mam! ¡Roy! Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida, en todo mi corazón, dejándome una herida. ¡Raca, chincón! ¡Uy! Y esto va, muy especial, para las calles. ¡Quítalo, guapa y princesa! ¡Me humillan! ¡Uy niños nuevos, abra los ojos! ¡Y los viejitos casados también! ¡Muchachos nuevos, abra los ojos! ¡Y los viejitos casados también! Guerra avisada, no mata cojo, mucho cuidado con la mujer. Guerra avisada, no mata cojo, mucho cuidado con la mujer. La mujer cuando está soltera, está en la locura, le gusta la rumba. Le gusta la moto, se pinta los ojos, anda como un carro bajando sin freno. Pero en uno de esos movimientos llega un hombre bueno, le quita el meneo. Y entonces ya deja la calle, la rumba y el bonche, y se entrega de lleno a su compañero. Y el peligro está, cuando la mujer, con tanta dulzura, empieza a decirle a su marido, así. Ay, papi, dame un permisito a la luna, que voy al salón a arreglarme las uñas. ¡Papia, prepara el cole, mamá! Ay, papi, dame un permisito querido, que voy de un desastre, que me haga un vestido.